Vamos a continuar con esta interesante conversación. Tengo acá una documentación de cuando usted cumplió sus primeros 25 años como sacerdote. Usted envió una carta a la comunidad donde en ese entonces se desempeñaba como sacerdote. Coméntenos acerca del contenido de esta carta y qué le motivó a expresar. Bien, pues cuando yo cumplí sus 25 años de sacerdote, yo estaba trabajando en Cristo Rey, en la parroquia San Pablo, donde antes ya existió lo que se llamaba la cárcel de tortura de la 40. Yo siempre digo que los muertos no salen porque si hubieran salido, no hubieran salido a mí allá en la 40. Y nunca había nada raro. De modo que yo trabajé allá en la parroquia San Pablo y allí cumplí 25 años de sacerdote. Yo no quería centrar esa celebración como en mi persona. Y por eso se me ocurrió invitar a una pareja que cumpliera 25 años de matrimonio. A un joven o una joven que cumpliera 25 años de edad, aunque me acuerdo que decía don Rafael Herrera, que difícil que una muchacha de 25 años dijera que tiene 25. También a una profesional, una maestra que cumplió 25 años. Y entonces como sacerdote yo cumplí 20 años, pero no quería centrar sobre mi persona. No quería sentirse protagonista. Exacto, sí, 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 claro. Y bueno, pues fue una celebración muy bonita. Y también yo sentía la necesidad de expresarle gratitud a la gente. Y yo le escribí una carta, no solamente para la gente de allá, sino para todas las personas donde yo había trabajado hasta ese momento. En el Colegio de la Salle, en la Parroquia de Cambita, en Vallaguana y en el Arzobespado de Santo Domingo. Bueno, como una carta pública. Eso es lo que yo expreso ahí. Dando gracias a la gente porque en cada sitio que yo pasé, si algo hice de bueno o lo que fuera, pero también yo aprendí mucho. Yo soy deudor y eso no solamente se agotó con los 25 años, sino también de obispo los otros 25 años, pues dándole gracias a Dios porque la gente me ha ayudado. Pero yo también le aclaraba que cuando uno dice que uno se siente feliz, como yo lo digo en la carta, la gente cree que es que uno tiene mucho dinero. Y también yo tenía que defender mi honor de que yo no trabajo por dinero, sino que yo trabajo, es una vocación. Y el que tiene vocación, el que ama lo que hace, no trabaja. Yo lo he probado. Yo no he trabajado nunca porque yo he gozado con el trabajo. Cuando tenía que ir por las lomas, caballo o a pie, a veces la gente llegaron a decir que yo era un espía, porque yo iba por todas partes, por las lomas, pie, caminando 8 horas, 10 horas, 12 horas caminando. Y alguna gente dijo, bueno, cuidarse no será un padre, será un espía, decía la gente. Me sentía satisfecho precisamente por el evangelio y por una vocación, hacer todos los sacrificios que fueran necesarios. Pero usted no solamente en ese momento se expresó a la comunidad, la comunidad también les respondió. Y esto ha sido prácticamente el periódico completo, fue un especial en ese entonces. Esto es una pieza histórica sobre su vida, su familia. Aquí podemos ver fotos de cuando usted era pequeñito. Cuando yo tenía como dos meses o tres con mi madre, cuando yo tenía un año, cuando yo hice la primera comunión y en fin así. Pero además hay algo que me llama mucho la atención y es un titular que dice los niños, jóvenes, adultos y ancianos lloramos la partida del padre Camilo. Eso significa que su obra, usted allí sembró y esto fue una expresión de lo que pudo cosechar y lo que pudo aportar a esa comunidad. Pero no solo eso, también tenemos otro documento, ya cuando usted cumple sus 50 años, sería en este caso de oro. De bodas de oro. Bodas de oro. Entonces, usted envió en esta ocasión sus agradecimientos a través de un documento a sus compañeros, los sacerdotes y la comunidad cristiana. Así es, sí, sí. Y me siento muy contento y agradecido y valoro a cada persona como un don de Dios. Y más a los sacerdotes, con quien he colaborado, con quien he, a quienes he servido. Porque en la iglesia la autoridad es para servir. Eso dice mucho de su coherencia, porque usted nos ha hablado bastante en esta conversación sobre la gratitud. Y eso es parte de su ejemplo, tanto en su discurso, en su oratoria, pero también en sus acciones de vida. Sí, yo digo siempre que debemos amar. La vocación que Dios nos ha dado es para amar. Y se ama sirviendo. Amar a los buenos, porque lo merecen, a nuestros padres, a los maestros, a las personas que nos han hecho el bien. Pero también amar a los malos, porque lo necesitan ellos. Claro. Que nosotros los amemos. De modo que la vocación de la persona es amar. Amar a los buenos, porque lo merecen. Y uno tiene que por gratitud amarlos, pero también amar a los malos, si es que hay gente mala. Amar a los malos, porque lo necesitan. Quizás mucha gente no ha encontrado quien lo quiera. Por eso yo siempre, yo soy un poco tímido. Y nunca hablar de mi sentimiento como que me ha costado trabajo. Pero yo ahora he hecho el esfuerzo y cuando yo voy donde la gente, le digo, yo vine a quererlo. Lo mismo seminarista, una vez yo estaba medio enfermo y fueron unos a visitarme. Y como usted dice, nosotros venimos aquí a quererlo. Qué bonito. Nosotros tenemos un video, unas imágenes de un momento muy especial en su vida. Hablamos un poquito sobre esto, pero queremos pues que nuestro público pueda disfrutar y ver este momento cuando usted fue ordenado obispo en aquel entonces, en la visita del Papa Juan Pablo II en el año 1992. Juan Pablo González es el nuevo obispo de la Vega. Presento por tanto mis férvidos votos al nuevo pastor y mi felicitación al episcopado dominicano y a los sacerdotes religiosos, religiosas y fieles de la Vega junto con la seguridad de mi corazón, oración al Señor para que haga muy fecundo el ministerio de nuevo pastor. Un momento de mucha emoción, pero también de, qué sé yo, como una carga pesada. Gran compromiso. Sí, una gran responsabilidad. Pero confiando también en la oración del Papa. Dice, voy a orar a Dios para que el Señor lo ayude a desempeñar este ministerio con generosidad. Y siempre que me he encomendado, cuando yo hice el esfuerzo de ir a Roma, cuando la canonización del Papa Juan Pablo II, para decirle, bueno, usted estuvo allá en la República Dominicana a nombrarme obispo, ahora yo vengo aquí a cuando la iglesia lo nombra santo. Monseñor, ¿cuál sería el legado que usted quiere dejar a su iglesia y cómo quisiera que lo recuerden? Como un servidor, ojalá. Yo creo que nadie es digno de servir. El servicio es una gracia de Dios. Y qué bueno. Yo siempre digo que es dichoso aquel que descubre el placer de servir. ¡Gracias!